Yo soy un hombre pobre, soy poco para ti Te quiero tanto y tanto, mi amor es tan sincero Y tú, soñando como sueñas con lujos y riquezas Ni te fijas en mí, cabaretera No burles más mi pena, mi amor nació del alma Y nunca morirá Cabaretera, mi dulce arrabalera Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar A Dios tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo, la tierra será tierra La vida será siempre, siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar No olvides que te quiero en mi pobreza A Dios tan solo pido que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar Cabaretera El cielo será cielo, la tierra será tierra La vida será siempre, siempre igual Cabaretera Cabaretera No olvides que te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Cabaretera Y nunca he de Entretener Cabaretera 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 Ayordeca